Es difícil porque creo que jugamos bien, tuvimos muchas situaciones muy claras, pero bueno, es evidente que estamos pagando caro la falta de gol, nos cuesta mucho convertir, más allá de tener muchas situaciones, y bueno, después en cualquier momento te pueden, en una jugada aislada, pasa lo que pasó hoy y terminás perdiendo. Volvieras a ingresar a la zona del censo, ¿cómo te sale esto? No, bueno, esto va a ser así hasta el final, va a ser punto a punto, una semana vamos a estar ahí, otra semana vamos a salir, hasta que podamos lograr ganar dos o tres partidos seguidos, si no, va a ser así hasta el final. Hablás de la falta de definición, ¿por qué crees que no se pueden amigar con el gol? Ah, bueno, es difícil encontrar la explicación, porque si no sería fácil de resolver. Lo que sí está claro es que creamos muchas situaciones y no pudimos convertir ninguna, entonces, bueno, eso deja en evidencia, más allá de que a veces hay un poco mala suerte, la falta de gol que tenemos y está claro. Y al margen del resultado que fue amplio con lo que se vio en el campo de juego, indudablemente no registró la realidad, ¿sí preocupa que no hubo un mismo nivel entre el primer tiempo y el segundo? Sí, bueno, es difícil mantener un nivel parejo todo el partido, lo que pasa es que cuando nosotros mejor jugamos y cuando más situaciones tuvimos no pudimos sacar una ventaja y después ellos empezaron a animarse un poco más y se hizo más parejo y bueno, lamentablemente llegaron muy pocos, iniciaron dos goles y eso lo pagamos caro. ¡Gracias!